Hola amigos, aquí Peña Gente 3, les traigo un video aquí de Río Huastena, camino del Conacaste, miren esta piedra, la creciente la trajo, nadie piensa que la haya traído la creciente, pero sí, la creciente la ha traído y ha quedado sentada en las tres bases, en los dos lados, tres lados han quedado sentaditas, pues lo que les quiero decir es que no quieren, pero no quiero meterles de adentro porque no quiero problemas conmigo. Pero sí, vamos a ir adelante, a ver qué colocamos allá, miren aquí hay otra piedra allá, sentadita allá, estás bien sentada, esa es la creciente de la fila, porque la fila está defendiendo esta, la defiende suerte también, en este otro lado, esto aquí pega el agua, para el invierno, pero sí, vamos a ir aquí arriba, a ver qué colocamos, vamos a pasar, a ver qué colocamos acá. Te vas a atrever, ahí está listo. No, ahí no te vayas, te puedes golpear. Te vas a atrever, ahí está listo, mala, mala la, pero sí, aquí está listo. Te vas a atrever, ahí está listo. No te vamos a volver y regresamos. Bueno amigos, vamos a ver si llegamos hasta arriba, a ver si nos va bien, en que la subida esta un poco complicada, pero vamos a ver si pasamos. Bueno amigos, me he pasado aquella, pero esta fuego para pasar todo esto, pues vamos a terminar un video por aqui arriba, miren esta es la poza, la poza que voy a pasar cuando vaya para alla, miren, todo esto aqui es bonito, pero la cosa que la pasada es complicada, y la unica pasada es por aca, porque para arriba ya no, para otro lado ya no puede pasar, miren, voy a pasar todo esto, vamos a pasar para ver si, bueno amigos ya pasamos aca, aca esta este lugar, aca el primero que esta todo listo, es de pararse bien, es de pararse bien, porque uno se repala y se cae, se cae uno y es peligroso, miren amigos, miren esta piedra esta lisa, todo esto esta bien lisa, todo esto esta bonito, miren, todo esto esta muy bonito. mire nomas, tớ esta mal. miren, miren uno mas aqui, mire Elemento. miren uno mas,, miren uno mas. Acá hay muchas piedras grandes. Miren nomás. Miren que bonito todo esto. Yo tenía tiempo de no entrar en estos lados. Cuando había pescado en estos lugares. Ahora ya no hay pescado. Hay simbolas pero ya son pocas. Bueno amigos como repito aquí. Este. Haciendo estos videos para ustedes. Espero les guste. Lo compartan. Aquí desde Río Guastena. Bueno aquí ya. Aquí arriba. Va a salir unos bachiqueros. A chiqueros. Va a salir uno. A la hamaca. Este. Pero ahorita. No quiero salir hasta allá. Porque. La razón que el carro lo he dejado aquí. Y si yo me voy derecho. Tengo que ir hasta el carro más después. Miren todo esto. Aquí. Miren. Como repito. Mi idea era pescar. Pero no. No se pudo. Por la razón que. Que. El pescado no. No sale. Está imprevado. Canguerejos no hay. Canguerejos no hay. Canguerejos no hay. Pero si este. Porque ya. Encontré. Como repito. Solo uno. Solo un canguerejo. Solo un canguerejo no más. Miren este río. Para el invierno. Como ha de crecer. Otra cosa bonita. Miren. 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 Como repito. Esto. He repetido varias veces. Las personas vienen a comer. O a tomar. Envases. Envases. Todo esto. Y no. No está bien. Pues. Que hay otra cosa. Que dejan tirar los envases de vidrios. Y los envases de vidrios. Usted sabe que se quiebran. Un calizo. Se quiebran los envases de vidrios. Unos separan esas cosas. Está fea esa piedra. Me repale. Miren. Aquí está la aguña de gato. Esta es la aguña de gato. Amigos. Lo más que no traje el banquete. Lo deje ahí abajo. Para cortar unas cáscaras. Y ponerlas en el agua. Bueno amigos. Aquí estamos. Recorriendo este río. Ya vamos a regresar. Para abajo. Por la razón. Tengo las cosas tiradas allá. Tengo las cosas tiradas. Y va a ver que las lleven. Vamos a hacer esto. Esto está por acá. Vamos a hacer esto. Esto está por acá. A ver qué es. A ver cómo lo va. Si pueden bajar más abajo. Pues está bien. Y no. Ya no. Pero yo creo que hasta aquí. Porque este bejuco. No me va a dejar pasar. Porque ahí está un alambre. La pasada era por allá. Bueno amigos. Este bejuco no me va a dejar pasar. Miren allá. Como es de bonito todo esto. Para arriba es bonito. Más arriba. Más bonito. Tiene cosas más grandes. Más. Pero si. Miren ahí. Vamos a hacer este video. Hasta por acá. Espero les guste. Bueno. Yo creo que. Vamos a ir bajando ya. Vamos a ir más con cuidado. Por las piedras lisas. Ahorita ya voy cansado. Pero. Es cosa que tengo que hacer. Tengo que hacer estas cosas. Porque. Para ustedes. Tienes. Y para entretenerme. Yo solo. En mi casa. O ahorita. Miendo entreteniendo. En tipo moribu. Se cansa uno. Y que hay personas. Que dicen. Oh. Que esos videos. No. Todo cuesta. Yo no estoy. Contra nadie. Cada quien. Su forma. De decir las cosas. Pero. Puede hacer videos. Amigos. Oh. Esa piedra. Tengo que tener. Mucho cuidado. Pasarnos por acá. Miren. Esa pocita ahí. Miren allá. Como esta de bonito. Esta muy bonito. Bueno amigos. Aquí. Peña 503. Les dejo este video. Aquí. Desde. Río Gostena. Espero les guste. Lo comparto a los amigos. Y le den like. Este. Vamos a dejar este video hasta acá. Ya hicimos tres para ustedes. Desde Río Gostena. Aquí. Camino al Conacasa. Pensábamos ir a otro río. Pero. Yo creo que todos los ríos. Están igual. Ahorita. No hay pescado. Bueno. Estas pronto.